Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado IdreftyTourn Empezamos introduciendo nuestro nombre de personaje, ya no nos deja poner más de 6 caracteres Vemos que el juego ya se encuentra en español, al empezar nos da a elegir varios idiomas y evidentemente lo he puesto en español, ahí vemos para ir construyendo El departamento de la sala de estar comenzó a funcionar Mira, los clientes ya deberían haber oído hablar de él, echemos un vistazo Esta es la máquina donde los clientes compran cestas Esta máquina tiene un gran impacto en nuestras ganancias Cuantas más canastas tengamos, más productos podrán comprar los clientes Recargar la cesta y comprar una cesta a más Vemos ahí como cogiendo las cestitas No sé cuántas nos quedan, pocas pueden quedar Velocidad del cajero, quedan cero, vale Se han comprado ahí todo ¡Haz anuncio! Aumenta el número instantáneo de personas ¡Qué guapo! Olvido a decir que también tenemos un restaurante en nuestra tienda Necesitamos alimentar a la gente para tener más en la tienda Mejoremos el restaurante un poco Desarrollamos, estupendo, como si lo hubiera resuelto todo Finalmente desarrollamos la sala de estar Que es nuestro único departamento No tengo ninguna duda de que luego agregará objetos de colección a este departamento Vale, desarrollamos, desarrollamos y cerramos Eres genial, creo que mi trabajo ha terminado por ahora No olvides obtener recompensas de las misiones Seguir las estadísticas y abrir nuevos departamentos Atentamente, tu único asistente Vale, vamos, reclamando por ahí Por acá, inventario Vale, desarrollar las tiendas 30 millones y estadísticas Por acá, para comprar con gemas La velocidad, tenemos 20 justas Así que la velocidad de la tienda Vamos a usar una aquí Más correos por acá Queja de aparcamiento Apenas encontramos una plaza de aparcamiento He estado intentando encontrar un aparcamiento durante dos horas Planteamos 9 Vale El aparcamiento Es este de aquí, hay que ampliarlo Pero, ¿cómo ampliamos aquí el aparcamiento? Aquí vemos al amiguito Establece aparcamiento Desarrolla y amplía Tú usar este aparcamiento Más 5 Ahí estamos Vale, pues amplíalo Y haz anuncio Aumenta el número instantáneo de personas Pero yo creo que lo que necesitamos aquí ahora Son más cariños Solo queda uno Compramos esta Ah, están añadiendo los fondos Recargar la cesta Aumenta la frecuencia de actualización de las cestas Más 5% Tú Recoge por aquí 31 ganados Esto no se puede mejorar Parece que no Empleado Las renovaciones se realizan en el departamento Educación Educar empleados sobre velocidad Vale Así, atiende más rápido Vale, sin espera Todos los empleados Procesan a máxima velocidad Durante dos minutos Vale Quizá más tarde Lo podemos hacer Viendo un anuncio si queremos Vamos, esperamos Tuque Vale, pero un anuncio Corto pedido de línea Vale, lo de antes Renuncio nos da 13.000 monedas Que no estaría nada mal Pero eso Hay que ver un anuncio Y ahora no me voy a poner a ver anuncios Tenemos que ver plazas de aparcamiento Ahora donde tenemos bastantes Eso es bueno Tuque, otro anuncio más seguro Se ve yo Haz anuncio Vehículos 2.04 por minuto Dale para aquí arriba Reclama por acá No, ya he visto yo la cocina Más variedad de comida Para que nos dé más economía también Aparte Esperamos que es baratito Velocidad de trabajo Entrar en los cocineros Vemos ahí Proceso 22.28 por segundo La ganancia 119 125 Y por dos Si conseguimos aumentar aquí Cinco puntos más Hace falta más economía Tuque No puedo entrar No puedo encontrar un carrito Ok Pues eso que lo mejoré antes Pues nada Aumentar el calor de la cesta Ahí tienes uno Y aparte viene un porrón de gente Si no tengo aquí carritos Vemos que tenemos aparcamiento de sobra Y lo que no tenemos ahora Son suficientes carritos Comprar mesa Importante Cola de espera Eso es Ganancia 400 con de sillas Uno de cuatro No me da aquí la cromera Cocinero En este momento es que No me da para más Es lo que hay Esto también está tendiendo muy lentamente 2.63 por minuto Cajero 1 Cajero 1 Cajero 1 Cajero 1 Cajero 1 Vemos lo que nos cuesta De este momento no da la cosa para tanto ¿Qué te pasó? Sale esta Secure ¿Cuál es la razón de su lentitud en este departamento? Si sigue así saldremos de esta tienda con mis amigos Es normal Mira que el tráfico que está haciendo aquí la amiga Estamos en proceso de mejorarlo No da más de sí Mira una escama por acá Más ganancias Sí Mejor dame aquí a la amiga A ver 507 monedas solamente Mira es que hay un tráfico aquí monumental Mira ya no tienen ni donde meterse la gente Esa piña ahí Por todos los lados Como puede ¿Y esto qué es? Mal empleado Diversidad Las renovaciones se realizan en el departamento Lo que necesito es que tú vayas más rápido Prácticamente si queremos avanzar rápido Nos están obligando Sí, nos está en la graña A la 50 gemas A ver algún anuncio Escribimos aquí 38 quizá más tarde Clientes no necesitamos Lo que necesitamos es economía Van ganando algo más Pero todavía no es lo suficiente Y todo lo que tú vayas Mucho más rápido La cocina La cocina Valencia de trabajo Los requisitos son Marcillas con la de espera Necesito Marcillas Sillas Comprar esa mesa Un cocinero Valencia de trabajo Ah, vale Estas son las que están ocupadas 0 de 4 Con lo cual Sitio para comer deberían Lo que pasa es que es un poquito lento Ahí hay un amigo más esperando Van de uno en uno Sí, es un poquito lento Velocidad de trabajo hay que mejorarlo Tal solo tenemos una silla ocupada Y tú que Cómo vas Bueno Pues Sigue igual de lenta Hay que mejorar aquí La velocidad de todos Pero principalmente La de Esta de aquí Tenemos que ir ahora Ahí El de ahí arriba ¿Tú qué? Si habla de estar Se queja Esto hay una cola Ahí monumental Pero ¿Qué le vamos a hacer? Vale Lo tengo que ver Bueno Tendría que ver el anuncio Pero No me gusta Por el tema del Copyright Es la única forma de avanzar No quiero verlo entero Que Luego me va a dar problemas Os lo he dicho Con el tema del copyright Y no quiero Entonces Habría que ir aquí Sin ver los anuncios Y vamos a tardar bastante En progresar Y ya vemos que Lo tal es Si queremos avanzar rápido Ver anuncios No nos queda de otra Así que Nada más Yo esto Lo voy dejando por aquí No sé si Ah, vale Bueno, tenemos aquí Alguna misión más Que hemos completado No me voy a fijar Ni en esto Vale 45 sirvientes En el restaurante 19 de 45 Y misiones Que nos den Hores 10 Pues parece que aquí No hay Evidentemente Cada mejora Pues más rápido Sacamos Los dineritos Pero Lo tal sería Contratar a otro cajero Primeramente Pero nada más De momento Yo esto Lo voy a dejar Por acá Quiero que trabajas Con estos cajeros 24 horas al día 7 días a la semana No puedo enojarme Pero mira No es así No es como si se intenta La situación En esta Con la silla Que quiere otro cajero Sí, ya lo sé yo Pero Pero No hay economía Así que nada más Nos vemos Chavales Migo Que tráfico hay Ahí